Esta semana en CD-RAS conocemos de la mano de Mazda España todos los atributos de los nuevos CX-5 y Mazda 2. Os presentamos también la nueva era de Alfa Romeo con la llegada al mercado del Tonale. De ese automóvil es presume de nuevo DS4. Nuestros expertos se ponen por fin al volante de la versión E-Tense de nada menos que 225 caballos. En competición charlamos con Dani Verdomás para conocer sus planes deportivos de cara a esta temporada 2022. ¡Arrancamos!